¡Suscríbete al canal! 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 vamos a boletar a todo el mundo que boluda nos vamos arrancamos me corres al che correte dale el amor me estoy buscando Nelly guerra guerra todos sacaron a este arbolito peor no para no pero que estas grabando pero que estas grabando pero abrid ¿está bien? ¡gastón hambre! ¡viene, viene con producción! ¡Sie tenemos,ie tenemos! ¡se acerra al lado! ¡no, no, no! ¡está raro, arroa rato! ¡está raro! nos vamos, nos vamos así que Pablo me pegó con un castillo de nieve ¿Qué pasa Amin? ¡Hala Dios! ¡Hala Dios! ¡Hala Dios! ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Vamos a saludar a la gente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Chao! 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 ¿Qué pasa Amin? ¿Seguro que no hay volación a este? Si no... Te lo pido... Te lo pido... Te lo pido... ¡Ponete que te haga! ¡Sube! ¡Mamita yo se que tú no tienes en mi cama! ¡Sube! Están poniendo que quieren un video ya hoy Porque hoy es sábado, pero que creen Hubo un pequeño error, o sea No hubo tiempo de arreglar todo Y editar el video, así que Que va a pasar, que el próximo fin de ya regresamos Con todo, así que Espérenme, porque yo sé que es Súper mala onda no lanzar video hoy Sábado, y yo lo sé, que yo Tengo un trato con ustedes Pero la verdad es que no se pudo editar Y son los videos nuevos que grabé en México Así que, hasta el próximo Fin de va, me perdonan esta vez Toquito que no importa, Analia me está Diciendo que se dice, ¿inco qué? Incorpora, sin complementa Escucho más chido ¿Qué haces? 7 minutos, ha sido un café ¿Qué? Mi hermano subió una foto En su Instagram Vayan a buscarlo Ay, Ale, me puso ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Agüita No, no me puso agüita Ese que se quita el barniz Y me puso aquí Me corté Y me orden, bye Ay, me corté Ustedes saben que después de la función Va meet and greet Y nada, eso Vamos a ver No es aquí Nos equivocamos Nos equivocamos No Siempre me dejó Siempre me dejó Las lentes de contacto Y todo eso Pero hoy no Porque ya me cansé De tener las puestas Todo el día Y bueno Ya recuperé mis lentes Entonces dije Bueno, ¿por qué no me pongo mis lentes hoy? Me veo cool Así como si fuera bien Bien lista Bien moderna Por fin Por fin Después de no sé cuántos meses De gira Por fin Está nevando Ay, qué bonito se ve Vean Ay, estoy Estoy muy emocionada Miren por favor Está nevando Se ve bien bonito Vean Está nevando ya Súper, súper, súper Súper, súper fuerte Pero súper fuerte Está increíble La emoción Que te manejaba En ese momento Era increíble Fue lo mejor Ahora me voy a poner la pijama Y ya Nos vamos a la libra Y viajamos toda la nochecita Y ya ¿Sabe qué parece? Parece como mini basuritas Que te van a entrar A la hoja Ay, ay Me cayó uno Me cayó uno Nos salimos Y ya Ya nos vamos Y hay unas nenas Así que voy a saludar Y que tal Voy a decirles A las mujeres son chiquitas Y tienen las mujeres En el frío Vamos a ver Una foto de chiquita Bueno, buen día a todos Hoy es un día muy tranquilo Hola, buen día Buen día Hola, guten tag Acá Oscar Hola, buen día Oscar Hola, ¿cómo va? Bien Buen día a todos Buen día a todos Buen día Cut